Hola Seguras, bienvenidos a un nuevo video, me pueden llamar Tai, los invito a seguirme en este canal para más videos de espiritualidad, conciencia, meditación, motivación y más. En este video vamos a trabajar acerca de cómo empezar a meditar, y no solo eso, quédense hasta el final, para tratar de que esta práctica sea constante. Empezamos. Mucha gente me ha preguntado que es meditar, vamos a dejar algo muy sencillo, meditar es respirar, inhalar y exhalar, y concentrarnos solamente en eso. Al inhalar y exhalar estamos en el tiempo presente, nos olvidamos del pasado, del futuro y de las cosas que están afuera de este momento. Simplemente concentrémonos en eso, en respirar. ¿Dónde puedo meditar? Les recomiendo que busquen el lugar menos ruidoso que tengan en donde estén. Puede ser su casa, su lugar de trabajo, un parque, el lugar que ustedes consideren mejor, que sean lo menos ruidoso. También les recomiendo que desconecten los aparatos eléctricos, o si pueden alejarse de ellos, es mejor. ¿Qué podemos usar para meditar? En el inicio no se preocupen por las telas, no se preocupen por los colores, solamente que estén cómodos para mantenerse en esa postura unos minutos. Y además, piensen en que puedan guardar su temperatura con la ropa que van a usar. ¿Qué postura puede usar? En el principio no se preocupen por la postura. Pueden usar una silla, una postura como la que yo tengo, pueden usar alguna otra postura donde la espalda esté recta. Y esta postura que esté cómoda, pero que los puede mantener en esa posición por varios minutos. Uno de los objetivos de meditar es concentrar la mente en este momento. Por eso vamos a enfocar nuestra atención en la respiración, enfocándonos en no mover nuestro cuerpo. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Al inhalar, inflen el diafragma y al exhalar desinflen. Intenten que al inhalar, al principio sea el mismo tiempo de la exhalación. Digamos que si inhalo y tarro tres segundos, me mantengo un segundo ahí y exhalo en los mismos tres segundos. Después, que el inhalar y el exhalar sea el doble de tiempo, inhalo tres segundos, detengo un segundo y exhalo seis. Y así, a ir aumentando el tiempo de exhalación. Si viene un pensamiento a nuestra cabeza, no se preocupen, dejen que pase, que fluya, que se vaya como las hojas cuando se las lleva al viento. Relájense, no se preocupen. El chiste es volver a este momento y concentrarnos de nuevo en lo bien que se siente respirar. Voy a hacer un énfasis en la espalda. Traten de que la espalda siempre esté recta. Traten de no apoyarse en el espalda de la silla, en la pared. Traten de que esté recta, para que el aire entre y salga fácilmente, como si la espalda fuera lo que da soporte al tubo respiratorio. Entra y sale. Voy a explicarles un poco de esta postura. Se llama media flor de yoga. Para ello, yo tengo unos cojines para que levanten mi cadera un poco más. Pueden usar un bloque de yoga o pueden usar, así como yo, unos cojines o un hundido. Simplemente lo voy a colocar debajo de mi cadera. Estoy así. Si quiero hacer una postura completa de la flor del otro, subiría este pie y el otro. Así. Las rodillas tocando el suelo. Las manos pueden ir aquí. Pueden hacer una postura que es abrazando el dedo gordo y la otra mano abraza la mano. Y la coloco a la altura del ombligo. Los hombros relajados. Si no. Solito. La otra es como si fuera un caso. La mano derecha abajo. La mano izquierda. Y los dedos los bordos casi se tocan. Y la coloco en el ombligo. Ahora, si yo quisiera ir practicando esta postura, un ejercicio que les recomiendo es, cuando ustedes estén viendo la tele, o estén acostados, o sentados en un sillón, vayan vayan colocando un pie encima de su muslo. Y déjenlo así. Un rango. Hasta que se alcance. Y luego, destilan su pie y el otro pie. De esta manera pueden relajarse, leer el libro, hacer sus actividades. Lo que tengan que hacer, mantengan esta postura el tiempo que puedan. Poco a poco, esta parte se va a flexibilizar. Si no pueden hacer. Si no pueden hacer la postura completa, no se preocupen. La media flor del otro es suficiente. Así. Espalda recta. Hay varias formas de meditación. Y los ojos, también tienen formas de trabajar. Una de ellas, puede ser, mirar un metro y medio, o dos, hacia adelante, y encontrar un punto fijo. Entre cerrar, entre cerrar los ojos, y concentrarnos. El no cerrar los ojos, nos impide dormirnos. Y el no tenerlos muy abiertos, nos impide distraernos. Nos concentramos solamente en ese punto fijo. Hay otras posturas, donde uno cierra los ojos, y mira en el entrecerro. Como si hiciera un piso. Pero eso, lo veremos más adelante. ¿Qué les parece si ahora meditamos cinco minutos? Comenzamos. Calorran, calorras, 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 salvos. Gracias por ver el video. 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 Encuentra el video. ¿Por qué quieres medicar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si puedes... ¿Por qué? 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 Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?